Muy buenos días con todos los que participamos en este 16º Congreso de Ciencia y Tecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas. A nosotros nos ha tocado dar una exposición sobre nuestro artículo que versa sobre la explosión social con lo que va avanzando en Sudamérica el caso de Chile y Bolivia. Para esto nosotros estamos como coautores, el primer autor, Luis Recalde, quien nos habla, Cleber Bravo, y otro coautor, Luis Villa. Todos docentes de nuestra universidad. Bien, para esto nosotros hemos identificado dos metas muy concretas para nuestro trabajo de investigación que pretendemos que en este Congreso, aparte de la exposición, también que nuestro artículo sea publicado. La primera meta que nosotros nos formulamos es establecer un diagnóstico de las causas y consecuencias de las protestas sociales, específicamente en los dos países, en Chile y Bolivia. Y la segunda meta, pues, publicar los resultados bajo un diagnóstico geopolítico, un análisis geopolítico de lo que nos espera con relación a estas protestas sociales, que realmente se han vuelto una cadena desde que inició en el Ecuador en el mes de octubre del año 2019. Entonces aquí, esta segunda meta, pues, trata de la publicidad del trabajo nuestro, de la investigación que hemos elaborado, los tres coautores. Bien, básicamente, si analizamos las causas de las protestas sociales, tanto en Bolivia como en Chile, son distintas. Pues, si se analiza lo que sucedió en octubre de 2019, en Chile fue básicamente las protestas por la desigualdad social, la pobreza, mientras que en Bolivia básicamente se fundamentó en el rechazo a las elecciones o a la reelección de Evo Morales. Pero las consecuencias fueron similares, muertes, heridos, detenciones, daños a la propiedad pública y privada, y una serie de elementos y hechos violentos en cada uno de estos países. Pero bien, analicemos cuál ha sido la evolución de las protestas sociales en América Latina. Como vemos en este mapa, básicamente lo que es Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Bolivia, Chile y Perú, han tenido protestas sociales basadas en la clase media que ha emergido, ¿no es cierto?, de un ámbito netamente de la recesión económica y básicamente de lo que es una maladada democracia representativa, lo cual ha llevado a un descontento social en todos estos países de América Latina. Si analizamos el descontento que ha venido dándose y las frustraciones en Chile, podemos decir que en Chile el 1% de las personas se tiene el más alto nivel de riquezas en ese país, en comparación del 50% de las personas que apenas alcanzan el 2.1% de la riqueza de Chile. Vean cuán grande es la desigualdad en este país. También podemos decir que otro de los elementos que causaron estas protestas sociales en Chile es que el sueldo básico en Chile está menor al 70% de los 20 países que tienen un ingreso precártite igual a Chile. Entonces, eso también ha generado un gran descontento social. Por otro lado, se dice que el 63% de la población chilena necesita para complementar su sueldo mensual de préstamos y esto ha llegado a un endeudamiento del más del 35% de la sociedad chilena. Finalmente, hay una pobreza del 2.3% extrema, mientras que el 8.6% de la población tiene pobreza y el 20.7% de la población también tiene algún tipo de pobreza multidimensional. Estos factores llevaron a que haya un malestar general en Chile y se dé unas grandes protestas sociales, primero basado por esta estructura desigual, el modelo socioeconómico que se maneja en Chile, ha venido generando una gran brecha entre ricos y pobres. También la rígida arquitectura constitucional, una constitución que viene y data de hace más de tres décadas, hecha por el señor general Pinochet. Esto dio lugar a que haya una revolución a puertas donde que fundamentalmente la inserrección y el poder constituyente afloraron dentro de la sociedad chilena. Bueno, y aquí pasamos al caso específico de Bolivia. Las protestas sociales en Bolivia se dieron a partir del 20 de octubre del año 2019 a efecto de las elecciones. No tenía un contexto similar a Ecuador o Colombia o a Chile, el contexto de Bolivia, porque las protestas que fueron o se llevaron a cabo durante 21 días, que fueron con efectos sangrientos, se dieron precisamente porque los resultados de Evo Morales, con el 47% frente al 36% que obtuvo Carlos Mesa, su oponente, los dos finalistas, de acuerdo a los estudios que hizo la OEA, sí confirmaron de que hubo fraude en estas elecciones. Por lo tanto, ver que ya 14 años consecutivos de que Evo Morales se estaba eternizando en el poder, entonces aquí vemos ya el papel de Fuerzas Armadas de forma indirecta. ¿Por qué? Porque el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Calimán, sugirió, recomendó al presidente Evo Morales que tiene que retirarse de la contienda esta, de la ganancia, y tiene que dar un paso al costado y que se dé paso a nuevas elecciones ya, pero garantizadas sin que existe el fraude. Entonces, claro, durante estos 21 años que nosotros hemos mencionado, se dio el siguiente resultado, 36 muertos y 804 heridos. Entonces, esto dio paso a esas protestas sociales con este final fatal, que sin embargo accedió Evo Morales a que existan un gobierno provisional hasta que se den nuevas elecciones. De ahí que la historia, y además debemos reconocer que la historia a partir de esa fecha no cambió, porque después en este gobierno provisional fue Janine Áñez que al momento se encuentra detenida en la cárcel de mujeres de Bolivia y que ganó en las elecciones un delfín de Evo Morales. Por lo tanto, no es que exista un cambio radical en Bolivia. De ahí que las protestas, pues nosotros vamos a seguir ampliando el conocimiento. Vamos a seguir haciendo una investigación más profunda para una próxima publicación que se reunirá las memorias en un libro que tenga el concepto conjunto de todos estos malestares y de todos los países cuyos actores han escrito esa historia que definitivamente deja mucho que decir. Como conclusiones de nuestro trabajo de investigación podemos decir que el modelo neoliberal que se ha implementado por varias décadas en Chile ha producido una gran brecha de pobreza, de inequidad y de discriminación, lo cual originó las protestas sangrientas del 2019 en Chile. También se debe considerar que los movimientos sociales en Chile en octubre de 2019 tuvo una respuesta muy fuerte en el sentido de que la represión fue tan grande donde que se apeló a varios organismos de los derechos humanos y obviamente esto también tiene que ver mucho con la inequidad y sobre todo también la impavidez de la clase política en Chile, lo que llevó como consecuencia a que en el mes de diciembre se apruebe una nueva constituyente para redactar la constitución que será adecuada a la realidad no solo de Chile sino del mundo. Finalmente, las políticas y sobre todo las protestas en el Estado Plurinacional de Bolivia fueron causadas fundamentalmente por las elecciones del 2019 con la reelección de Evo Morales. Esperamos que nuestro trabajo sea de su agrado y en próximos estudios también estaremos incursionando en el rol de Fuerzas Armadas en cada una de estas protestas sucedidas en estos cuatro países de Sudamérica. Muchas gracias.